muy buenos días aquí estamos en en flasta arizona gente venimos el torneo aquí vamos llegando al parque ya ahorita vamos a llevar contenido para ustedes para que se entretengan ya sea en su televisión en su tablet o en su celular y se diviertan gentes ahí estamos en contacto salud y bendiciones y que dios los bendiga espero les guste el contenido del vídeo estamos entrando aquí ya miren ahí está lo que es el parque vamos gente un poco poquito aquí el complejo del fútbol aquí la cancha de fútbol aquí estamos ya en el torneo de aquí de flasher vamos a ver cómo nos va con los chamacos aquí están todos los equipos ya calentando gente venida para empezar el juego le damos rumbo al campo andamos a jugar nosotros ahorita aquí en el torneo de flasher miren cómo está todo el ambiente y aparte gente pues está un poco frío ahora yo voy a poner mi chamarra porque la verdad es que así no me pierdo el perro de flasher miren ok gente continuamos con el vídeo los chamacos miren el dorado del ser 2008-2009 y ya vienen para hacer el check-in acá en la mesa de aquí de la del torneo gente así es gente ahorita continuamos se quebró la ambulancia vino y también vino los bomberos Aquí se le tiraron... Hay gente que viaja de los árbitros, cuando se hacen el check-in, a la amiga ya lo hizo. Ya si hicieron check-in ellas. Sí, y también los jugadores que ya vinieron solas y hicieron el check-in. ¿Qué pasa? Ahorita nomás ahí sentado A gusto Ahorita nomás ahí sentado Ahorita nomás ahí sentado Ahorita nomás ahí sentado ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Se chute! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la perdiste, baja! ¡Ya la perdiste, baja! ¡Ya la perdiste! ¡Tiene tiempo! ¡No vale! 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 ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Metri, metri, metri! ¡Más seguro! ¡Más seguro! ¡Háblale, háblale! ¡Para alá, para alá! ¡El primero Chico está solo! ¡Para el primero! ¡Hay que tirar el primero! ¡Solo, solo, solo, Ale! ¡Para alá, para alá! ¡Solo, solo, solo, Ale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! salen los dos del lugar que tienen, y dejan solo el medio, el espacio ahí, para que tire fácil, no, salgase, porque esta boy está Santi, se queda boy, se va Santi, o se queda Santi, se va boy, pero no quiero que salgan los dos, otra cosa, a mi no quiero que el central, venga y haga un saca de banda, ¿por qué? porque se va a pelear en el medio, los sacas de banda siempre son por los laterales, David, el que está en el medio, ¿a qué lado? o en este lado, el medio o la defensa, el delantero no, pero los laterales, Anthony, mire, otra cosa les voy a decir también importante, yo quiero que se acabe ya esto, que me estén diciendo lo que tengo que hacer yo, yo sé lo que voy a hacer, no es lo más fácil, es que, meta a fulano, saca a fulano, saca a este, al otro, no, tienen que ver lo que va a hacer uno, los cambios los hago yo, les voy a hacer las cosas, abrigosas, y no vienen las cosas a hacer coach, pero cuando ellos se los piden, los muy raros cuando quieran, ustedes vienen a jugar, ustedes vienen a traer un cabrón de jugar, y yo sé lo mío, lo que tengo que hacer yo, otra cosa, ahorita, yo no sé, no sé por qué no me harán caso alguno, pero, como ahorita me dije, yo te dije a él, que cuando vino el balón, que primero procure pararlo, y luego voltearse con el balón, pero ¿quién va a hacer esto? y el balón se le va, todo el tiempo, tengo que esperar que venga la pelota, que no me voy a hacer esto, ahorita se que tomen en cuenta el aire, ahorita lo vamos a tener a favor, pero ya los defensas y los medios, tenemos en cuenta de que tenemos en contra de ellos, porque ellos no vienen a favor también, pero cuando vayan en contra de ellos, el balón se puede detener, cuando ellos le peguen, no vienen a los defensas y los defensas con los defensas sumには ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ir subiendo poco a poco gente de nivel entonces, por eso le doy muchísimas gracias a todos gente, que me sigan apoyando como debe ser, viendo los videos y dejando correr los anuncios gente de cada video, así es gente ahí estamos en contacto, saludos y bendiciones desde Flastaf, Arizona gente aquí estamos en el torneo de la Universidad de la Norte, aquí en Flastaf, ahí estamos gente que Dios los bendiga y hasta pronto, nos vemos